Nosotros esta mañana estamos en lo que es las puertas del corralón municipal. La verdad que es un lugar emblemático porque aquí se concentra todo lo que es servicios públicos y es lo que más reciente cuando hay una situación de reclamo hacia la gente, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, también lo que tiene que ver con el hospital municipal. Vamos a conversar, estamos con Rubén Allende y con María José Lacoste para que nos cuenten. A partir de la conferencia de prensa que desarrolló el sábado el intendente municipal ¿Qué impresión les quedó a ustedes, Rubén? ¿Cómo andás? Bueno, buen día Nancy, buen día a la audiencia. En realidad, o sea, la conferencia de prensa fue verbal. No fue conferencia, para nosotros fue un monólogo porque nos habilitaron a los medios a hacerle preguntas. En ese aspecto me parece que el intendente tiene que cumplir con todo lo que dio en la conferencia. Lo que ha cumplido al día de hoy es decretar el asueto para el trabajador municipal, por lo cual le vamos a pedir que ya lo deje incluido en el convenio colectivo de trabajo, que siempre que el primero de mayo caiga un día de fin de semana, el día hábil posterior se declare asueto dentro del municipio de Coronel Sáenz. Por lo demás, bueno, ha hablado de un 50% de recomposición salarial este 2022, que esperemos lo otorgue a partir del primero de mayo del presente año. Y respecto de la devolución de los coeficientes, lo que no coincidimos, que él dice que va a restituir los coeficientes a partir del primero de mayo, la asamblea está pidiendo que los coeficientes se restituyan al primero de abril, como debería haber sido, y de que esos porcentajes que queda, incluido las sumas fijas al básico, se determine el cierre de la paritaria 2021, que es el 20% que nos deben del año pasado. O sea, eso lo que esperemos que firmen en la próxima audiencia en la Secretaría de Trabajo, para lo cual, bueno, estamos gestionando como lo gestionamos el jueves pasado, para que sea para este viernes, porque el intendente siempre exige que le respeten los cinco días hábiles de cuando nosotros pedimos audiencia, y ahora me parece que estamos coincidiendo de que la audiencia sea para mañana. Decime una cosa, María José, a la gente que dice, pero como no me tengo un aumento del 50%, ¿por qué es que no es que? ¿Qué le decís? No, no, en realidad acá no hay ningún aumento otorgado ya, no hay, digo, no está la paritaria, nosotros estamos en medio de una paritaria salarial, esta paritaria en el ámbito del Ministerio de Trabajo, no hay decreto, no hay un acta firmada, entonces, bueno, hay dichos del intendente por medio de los medios de comunicación. Entonces, nosotros para concretar un aumento salarial, esto tiene que estar firmado en la paritaria salarial, en la mesa de discusión salarial con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, en el ámbito del Ministerio, porque en realidad nuestra ley lo permite, y nuestro convenio colectivo en el ámbito de la mesa paritaria, que no se tendría que llevar al Ministerio de Trabajo, pero bueno, desde que el intendente municipal, Ricardo Mossero, asumió el gobierno hace dos años, lamentablemente hemos tenido que ir al ámbito del Ministerio de Trabajo para poder llevar a cabo la mesa paritaria, ¿no? Rubén, decís que han tenido contacto con el intendente municipal, telefónicamente, algún tipo de contacto así, solamente la conferencia de prensa, que fue para los medios de prensa y la ciudad en definitiva, ¿no? Sí, en forma engañosa, o sea, él había llamado al gremio de podernos reunir a la mañana, nosotros justo teníamos otras obligaciones, le pedimos que a primera hora de la tarde reunirnos, en realidad él nos quería ir para la foto frente a la conferencia de prensa que él iba a dar ese anuncio, pero nosotros en ningún momento lo podemos avalar, el anuncio que él hizo, hasta que no firme la Secretaría de Trabajo. Quedaron después ellos en llamar, ¿no? El intendente nunca me llamó, quiero decir por los medios que el intendente nunca me llamó, llamó a través de terceras personas, y bueno, esperemos de que podamos cerrar este acuerdo del 50% a partir del 1 de mayo en la Secretaría de Trabajo, si es posible, en el día de mañana. En realidad, aclarar que la comunicación telefónica la hizo el Secretario de Gobierno con mi persona, le dije que a las 2 y cuarto nosotros estábamos habilitados... ¿Del sábado? Del sábado, para podernos reunir, y él quedó en contestarme si la reunión se iba a dar el sábado a las 2 de la tarde, y no nos contestaron nada, no sé, esto fue el viernes a última hora, y nos anoticiamos por los medios de comunicación que el intendente estaba dando esa conferencia de prensa, pero en realidad, el viernes a la noche, me quedé esperando la comunicación del Secretario de Gobierno, a ver si el horario de las 2 de 2, 2 y cuarto de la tarde podía ser factible para una reunión. Bien. La asamblea sectorial, en realidad, sí, manteniendo el reclamo, pero por la violación al convenio colectivo de trabajo y los coeficientes, o sea, esta movilización de más de 500 trabajadores a la asamblea del sindicato municipal, el día viernes, no es casual, producto de que le sacó plata del bolsillo de la categoría 12 hasta la de contador, o sea, nos sacó plata no solo del básico, sino que el básico está relacionado con nuestra antigüedad, entonces también nos sacó plata de la antigüedad, nos sacó plata del título, del presentismo, de la insalubridad, de la nocturidad, de todos los ítems atados al básico, por la reducción de coeficientes, nos sacó plata de todos lados. Entonces fue una reacción natural del conjunto de la planta de movilizarse a la asamblea del sindicato municipal el día viernes justamente para tomar medidas de repudio, de reclamo, de reintegro de los coeficientes. Sumada a la nutricional, el ejemplo que hay de la recompensación del salario, ¿no? Porque el mismo, 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 que se vea reflejado en el salario de todos los trabajadores y trabajadoras. Sí, o sea, la asamblea lo que está pidiendo de como la conferencia del intendente que quería recuperar los salarios por encima de la inflación, la asamblea le está pidiendo que ponga un 2% mensual por encima de la inflación para recuperar salario y llegar a la canasta básica de alimentos que hoy está en 90.000 pesos, como acordó Papelero, como acordó el empleado de comercio, como acuerdan todos los gremios, y esperar a la canasta básica de alimentos de la línea de pobreza. Somos un avanzador en relación de... ... ... Gracias.